Se realizó la primera conferencia provincial de la Coordinadora Sindical Clasista, donde participaron compañeros estatales, nucleados en ATE, donde participaron municipales, trabajadores de la madera, trabajadores de la naranja telefónica, trabajadores de la industria del plástico y trabajadores que están llevando una gran lucha, como son los de Alcocanale, en la industria de la alimentación, enfrentando los cierres de fábricas y despidos. Se discutió sobre la situación política y se trazaron tareas de cara a la Conferencia Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista el 2 de julio. La tarea de desenvolver esta misma construcción de una corriente política en los sindicatos en Mendoza y la tarea de desenvolver esta campaña por un congreso de trabajadores de delegados de base y la construcción de un paro nacional para derrotar el ajuste y ofrecer una perspectiva política a todos los trabajadores. Gracias por ver el video.